Tú lo mataste, Zeynep. Llevará sobre tu conciencia su muerte. Él será tu pesadilla cada noche desde su tuba. Esta noche en Amor Eterno. Ningún motivo que denise a su hija. Nunca. ¿De qué hablas, Tariq? Estoy en la ruina por tu culpa. ¡Escuchas por tu culpa! Tariq, ¿por qué dices eso? Yo no tengo que ver con tus deudas, Tariq. Tú decidiste relacionarte con ello. Ese hombre me tiene amenazado y todo por tu culpa. ¡Tariq, por favor! ¡Qué mal sospecha que puede ser el padre de la bebé! Mañana hará una prueba de ADN. Pensé que te gustaría estar prevenido. ¿Qué haces con mi hija? ¡Dámela! Nuestra hija. Ahora sé la verdad. Amor Eterno. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. Solo por Antena 7.